Un goce visual, poético y teatral es lo que ofrece la puesta en escena Mar Monstrum, escrita, dirigida y actuada por Arón Govena. Con funciones en el teatro El Galeón, el montaje presenta un náufrago que se encuentra a la deriva, sin asidero alguno, lo que le permite meditar sobre el sentido de la vida y recobrar la capacidad de asombro. Presentada con gran éxito en el segundo encuentro internacional de clown de la Ciudad de México, Mar Monstrum vuelve a los escenarios a partir de este mes de agosto. Producida por la compañía de teatro Naranja Azul, con el apoyo de la Secretaría de Cultura, Mar Monstrum es una obra universal por su temática accesible que se conjuga con las capacidades expresivas del cuerpo, la música y los objetos. Esta trágica comedia con algunos asomos al Teatro del Absurdo permanecerá en cartelera hasta el próximo 20 de septiembre en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Eric Gómez. NotiMex. NotiMex.